Seguimos con más información. Les contábamos hoy en nuestros titulares que la Dirección Nacional del Patrimonio está reclamando a la Intendenta por el estado en el cual está el cementerio central. Allí está Jime Barbé, que se trasladó. Jime, contanos. Sí, exactamente, Lucía. Hoy estuvimos hablando con Willy Rey, ustedes saben, presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, a propósito de un reclamo que le hizo a la Intendencia a través de una carta que envió hace dos meses sobre la situación específicamente del cementerio central del Panteón Nacional, criticando un poco las condiciones en las que se encontraba a nivel edilicio y también de mantenimiento de este cementerio y también adjuntando la situación del cementerio del buceo y también de otros cementerios. Pero vamos a compartir entonces la palabra de Willy Rey. Hay falta de mantenimiento, falta limpieza, falta seguridad. Y cuando planteo esto, no es un tema de la seguridad del país. Un cementerio tiene, a ver, tiene un muro altísimo a su alrededor, en todo su perímetro. Tiene puertas de reja. Tiene, a ver, todas las condiciones para que sea seguro. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, digamos, no hay nadie en la noche, no hay nadie controlando en el día. Quiero comentar además que en el cementerio central está el Panteón Nacional. El estado del Panteón Nacional realmente es una vergüenza, es una falta de seriedad frente a lo que representa el Panteón Nacional. Están sus vitrales rotos. Bueno, todo es una situación muy penosa. Árboles caídos. Falta todo. Bueno, Jimé, ¿qué se dice desde la Intendencia por parte de la comuna? Bueno, justamente para tener la respuesta directa de la Intendencia estamos con Virginia Cardoso, porque la División de Salud también se encarga de lo que tiene que ver con los cementerios de nuestra capital para responder a esta inquietud justamente de la Comisión Nacional de Patrimonio que presentó una carta hace dos meses a la Intendenta Carolina Cose. Al respecto de la situación del cementerio, sobre todo este del central y del Panteón Nacional, ¿qué tiene para decir la Intendencia? Bueno, primero que nada decir que nos llama la atención en este momento ese, bueno, el tono y realmente marcar estas deficiencias cuando en realidad venimos teniendo un trabajo constante y permanente en torno a la mejora de los cementerios. En esta administración se elaboró un plan de obras para todo el quinquenio que incluye una inversión de más de 100 millones de pesos, lo cual es un número muy significativo de obras en este periodo y habla de una voluntad política de la mejora de las condiciones de los cementerios y las salas velatorias en todos los cementerios. Y todos los cementerios han estado, están y van a seguir en obra en distintos tipos de mejoras, poniendo énfasis en aspectos que son especialmente sensibles a la ciudadanía. En este cementerio, por ejemplo, una de las obras que está finalizando tiene que ver con nichos que debido a distintas filtraciones, etc., habían tenido partes derrumbadas y termina la obra con la mejora de todos esos, con la reconstrucción, el recondicionamiento de esos nichos y ahora en el proceso de colocación de las tapas de los nichos. En este cementerio también es un cementerio muy sensible en el tema patrimonial porque hay muchos panteones privados que también tienen carácter patrimonial y que nosotros estamos en un trabajo muy minucioso de relevar el estado de cada uno de los panteones y además de los nichos de los particulares para poder notificar del estado si está ruinoso y pedirle a los particulares que lo pongan en condiciones o empezar el proceso de nichos, etc., que haya que retrovertir para dárselo a un nuevo titular que se vaya a acercar y lo vaya a cuidar. Y ese es un trabajo, hace un mes aproximadamente, se hizo después de mucho tiempo un sorteo para justamente estos nichos, en este caso, ruinosos que fueron retrovertidos, dárselos a nuevos titulares y eso es un proceso lento pero que va a ir mejorando las condiciones. Ahora, más allá de los privados, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Panteón Nacional, recién Willy Rey hablaba y afirmaba que hay vitrales rotos y falta de mantenimiento en este Panteón Nacional que es Monumento Histórico Nacional. Bueno, en torno a todo el plan de obras que venimos desarrollando en todos los cementerios, hay dos focos que son muy importantes. Un foco es lo que la ciudadanía le es más sensible para poder llegar en condiciones a visitar a sus seres queridos y realmente sabemos que los cementerios son lugares sensibles para la ciudadanía y eso hay que cuidarlo mucho y estamos trabajando muy fuerte por eso. También, por otro lado, lo que tiene que ver con distintos lugares que tienen peligro de edilicio, que tienen condiciones edilicias que pueden afectar la seguridad. En ese sentido, con nuestro equipo de seguridad edilicia, con nuestro equipo de arquitectura, venimos priorizando las obras en ese sentido. Este Panteón no tiene un problema de seguridad edilicia que vaya a ser un problema, no tiene obras o esculturas que necesiten una atención particular, puede tener mejoras que son a veces un poco estéticas, que serán en el proceso, pero no tiene las condiciones de gravedad que denota en el tono en el que se hizo esta comunicación. Yo creo que lo más importante acá es decir, este es un tema que para nada ha desatendido la administración, porque entendemos que es un tema importante para la ciudadanía y donde estamos mejorando las salas velatorias, fortalecimos la sala velatoria del cerro, estamos en obra de mejora de las salas velatorias de General Tren y en obras en todos los cementerios, así que a la ciudadanía si en algún momento hay algún acceso momentáneo, el que no puede tener algún lugar, es porque estamos en obra mejorando las condiciones de los cementerios para todos y todas en Montevideo. Muchas gracias. Hasta ahí justamente la palabra de la Intendencia respondiendo a la Comisión Nacional del Patrimonio. Bien.